¿Querés mío en particular? Eh... a ver... Dale, no, pero yo te interesa, que me responda, que yo no sé por dónde anda. No, no, ahí no está, ahí no está. Ahora le toca a Fierita, después a Tuqui y después a toquemos vos. Otra vez. Dale. ¡Sí, te lo haces! ¡Sí, te lo haces! ¡Tengo de ver! ¡No! 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 ¡No logramos! ¡Ese era... ¡Por favor! ¡Qué grande, loco! Freddy, ¿qué...? Vino así en picada, ¿no? Venía para acá el tema, ¿o no? Sí, ya no me quedaba otro que venía para acá. ¡No, no, no! ¡Uy! Encima preparamos... Trajimos el disco para presentar ahora... Creo que iba a ser... Venía con toda la onda para entrar acá ahora y dice... Bueno, el disco este me viene a mí, ¿él? Es muy probable, es por eso que hace música y todo. Lo único que trajiste el... El disco de la banda es el Monster Magnet, ¿no lo trajiste? No traje Monster Magnet, no, no traje nada. Yo tengo películas tuyas, DVDs, CDs originales, un auto, dos mujeres que van a entrar acá... No, no, las mujeres son de Las Vegas. ¡Ah, mujeres! Llaman migraciones y... ¿A la migra? Sí, sí. Sí, no, Freddy, ¿qué pasa? Es la ex de Flander y de Romero. ¿Qué vamos a escuchar hoy en este tema? Es música de mujeres. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es música de mujeres. Me excitó cuando entró, ¿eh? Me tocó así de... Y de esas manos, ¿viste? Mira, te podés tocar la panza con la mano. Llegate la mano. Vos...